¿O qué? Mira Mi mente es un iceberg Salir de mi nightmare Coloco zobe, fumas y moes Me toman por locos Y digo verdades o el vierle gendar Me cuesta respirar el aire Tóxico, si no me fío de nadie es lógico Si el futuro viene fuerte no hay Dios que lo aguante No hay Dios que lo pare Recuerda que el demonio fue un ángel Recuerda también que tu amigo ahora quiere matarte Quiere enterrarte, quiere robarte Y quiere borrarte del mapa Quiere arrancarte tu alma y llevarse tu fama y tu calma Primero te abraza y luego te apuñala por la espalda Gua, el rap La única forma de quitarme la vida es sin llegarme a matar Sammen de cual y pahle Y se se quine pa 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 Os queda poco tiempo en este lugar Gritos de guerra, palos, navajas y piedras, unión Castel pasambo y la cosa va cruda, va seria Entramos a full, bajo la lluvia soy un nascul Vigilo el paisaje como Raúl La fuga y la condena, el calvar y la cruz ¿Dónde estás tú y dónde me luz? Escucha ¿Cómo pretendes que duermas y cuando me acuesto en la cama A veces oigo su voz A veces oigo su voz Por, por Ok, Rafael Cazalla de Calduclán Desde Samboy de Llobregat Para toda la gente de Barcelona, ok Si, si Estamos en el mapa, tío No, 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 no Gracias.